bienvenidas bienvenidos amigas amigos mi nombre es teresa un día más estamos aquí con tu lectura bueno deciros que hoy vamos a empezar de forma diferente vamos a canalizar un mensaje de los ángeles para ti vamos a ver qué mensaje trae esta canalización para ti de todas formas no te vayas acompáñame porque tengo una sorpresa para ti que luego te la explico bueno pues ahora vamos a canalizar el arcángel ariel que tiene este mensaje para ti en el día de hoy querida alma los ángeles te enviamos este mensaje que está lleno de amor y de luz para recordarte que estás conectado con lo divino en este momento eres un ser espiritual con una conexión directa con el universo y con tu propia esencia divina cuando te dicen sigue tus impulsos divinos te están animando a escuchar tu voz interior esa voz sagrada que proviene de tu ser más profundo y conectado con la sabiduría interior estos impulsos divinos pueden manifestarse de diferentes maneras como una intuición clara en sentimiento hacia una determinada cosa o incluso una sincronía significativa en tu vida los ángeles te invitamos a confiar en estos impulsos porque son la guía que te llevará hacia experiencias y oportunidades que son importantes para tu crecimiento espiritual y también para tu bienestar general a veces estos impulsos pueden desafiar tu zona de confort o requerir que tomes algunas decisiones decisiones valientes pero al seguirlos te abres a un camino de mayor plenitud y también de alineación con tu propósito de vida es comprensible que en ocasiones puedas sentirte indeciso o dudar de tus propios impulsos divinos sin embargo los ángeles te aseguramos que estos impulsos están basados en una sabiduría superior y en el amor incondicional que el universo tiene para ti confía en ti mismo y en tu capacidad de discernir lo que es auténtico y verdadero para ti recuerda que los ángeles estamos siempre a tu lado dispuestos a brindarte nuestro apoyo y nuestra guía puedes invocar nuestra presencia en cualquier momento simplemente pidiendo asistencia y también confiando en que te escuchemos y respondamos a tus necesidades no estás solo en tu viaje espiritual tienes un equipo celestial que está aquí para ayudarte sobre todo en estos pasos de este camino de la vida sin embargo también es importante tener en cuenta que seguir tus impulsos divinos no significa ignorar tus responsabilidades terrenales la vida cotidiana puede requerir atención y equilibrio por lo que es esencial encontrar formas prácticas de integrar tu conexión espiritual en tu día a día puedes hacerlo dedicando tiempo regularmente a la meditación la reflexión la oración o cualquier otra práctica espiritual que te resuene estas prácticas te van a ayudar a mantener una conexión constante con tu ser divino y también recibir orientación clara recuerda que eres amado incondicionalmente por nosotros y por las fuerzas divinas que te rodean confía en ti mismo y en tus capacidades para seguir tus impulsos divinos permítete explorar aprender y crecer a través de estas inspiraciones sagradas a medida que sigas este camino descubrirás una mayor felicidad plenitud y propósito en tu vida con todo mi amor y las bendiciones que te mereces sigue 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 adelante en este camino de vida que tienes por delante con todas las bendiciones bueno pues este ha sido el mensaje canalizado para ti y ahora sí comenzamos con tu lectura temporada de bienestar de equilibrio una etapa una etapa de tranquilidad sobre todo en el tema en el tema de trabajo vienen momentos de bueno pues de estar como muy muy centrados en las cosas que queréis hacer aquí me está hablando de es una etapa en que muchos vais a empezar estudios o alguna formación pero que tenéis que formaros o estudiar en alguna disciplina que luego os va a ayudar muchísimo en vuestro día a día y en la en la forma de generar nuevos ingresos estos nuevos aprendizajes que vais a empezar a hacer vais a tener que tomar también decisiones algunas van a ser muy arriesgadas y ambiciosas pero va a haber un gran avance con estas con estas decisiones sobre todo que te va a reportar entrada de dinero entrada de dinero vale ahora mismo ya muchos sabéis que es lo que tenéis que hacer exactamente porque tenéis la ventaja de la experiencia y esta es una etapa que va a estar dedicada vas a estar dedicado o muy centrado muy centrada en tu profesión más que digamos en las relaciones estás como muy centrado en tu tema profesional algunos vais a tener una idea estupenda que vais a empezar a poner en marcha pero no permitas que los obstáculos te impidan avanzar resuelve esos problemas que se puedan presentar y sigue adelante que nada te frene que nada te pare todo va a ir muy bien con esta toma de decisiones vas a cerrar acuerdos y te dicen que no te quedes parado o para analizando cualquier problema que se pueda presentar has ido sembrando durante muchos años y es el momento de coger la cosecha confía confía en que las cosas se van a empezar a mover va a empezar todo a fluir de acuerdo continuamos vas a tener una mejor comunicación con tu pareja cuando digo mejor es que es mucho mejor aquí las cosas van a cambiar un poquito porque ha habido como malos entendidos como que ha habido malestar y es que ha faltado comunicación es importante volver a tener esa comunicación pero desde el corazón o desde el perdón como queráis pero hay que tener esas ganas de luchar y de tirar para adelante la relación con una comunicación afectiva para cortar con los malos entendidos o cortar con las personas que han podido hacer algún tipo de daño en la relación porque aquí sale como que ha habido o hay otras personas enemigos ocultos enemigos ocultos que por lo menos a ti te han causado bastante bastante daño y bastante sufrimiento por lo tanto es el momento de solucionar de buscar soluciones porque esta relación está como muy marcada que va a ser una relación en el tiempo duradera en el tiempo y además sale que es una relación basada en el amor que hay amor de pareja y amor hay amor por parte de los dos así que vamos a poner los medios para que la relación salga a flote y vivamos lo mejor de lo mejor en esta relación dando y recibiendo amor que es como se tienen que vivir las relaciones personas que no tenéis pareja en estos momentos tú estás cortando con situaciones con personas con cosas o has cortado hace poco con alguna relación que no te convenía empiezas una nueva comunicación con alguien que está muy lejos de donde tú estás no está cerca y a veces pues bueno te encuentras como que no sabes para dónde tirar no sabes cómo qué hacer tienes bueno tus momentos de dudas tus momentos en que te ilusionas y así estamos verdad así estamos esto va a dar un giro un giro bastante bonito un giro bastante bastante fuerte esta persona es una persona que va a iniciar una relación romántico sentimental contigo y es una relación que va a ser de compromiso un compromiso duradero en el tiempo de acuerdo bueno pues esta es tu lectura para ti en el día de hoy espero que te haya podido aclarar algunas dudas bueno y como os dije al principio ahora os comento la sorpresa que tengo para vosotros es que voy a hacer un regalo una tirada totalmente gratis personalizada para todas las personas que queráis participar que tienes que hacer para participar pues es muy sencillo tienes que estar suscrito al canal y si no estás suscrito pues puede ser momento ahora para que te suscribas dejarme también un comentario debajo de este vídeo y un like ya con eso estarías participando de esta lectura lectura totalmente gratis y bueno es un regalo que yo también quiero hacer como agradecimiento a todas las personas que estáis ahí siempre apoyándome en el canal es una deuda que también da una forma tengo que corresponder por todo lo que a mí me aportáis con el apoyo al canal muchas gracias por todos vuestros comentarios que Dios bendiga vuestro bien y os dejo toda mi paz